No, felicito yo esa decisión que ha tomado el fiscal de la nación de rectificarse en ese sentido. Lógicamente, porque somos un equipo, hemos entrado todos juntos y si nos vamos, nos vamos todos. Es una cuestión de confianza y de lealtad. Ahora, ¿seguimos trabajando? Sí, como lo hemos venido haciendo, preparándonos para lo que se viene de las diligencias que se van a llevar acá en Brasil. ¿Cómo se siente, doctor, con esta información? Quizás más aliviado, ¿no? Para el efecto de poder trabajar con tranquilidad y sobre todo avanzando en las investigaciones. Ahora lo que falta es que se pronuncie en correlación al personal adjunto que está apoyando en las fiscalías, sobre todo en el equipo especial, para el efecto de que se progriegue su destaque, que hasta ahorita no se ha dado. ¿Ya terminó el destaque de los juntos? Todavía no, hasta el día de hoy justamente existe la preocupación del personal administrativo y ficales adjuntos, que no saben cuál va a ser su suerte, si van a continuar en el equipo especial o van a tener que... ¿De cuántas personas estamos hablando? Bueno, en mi caso son cuatro ficales adjuntos, que todavía no se sabe si se les va a prorrogar su destaque al equipo especial. Y tengo entendido que también existen en los otros dos despachos de dos ficales que todavía no se les... ¿Eso depende? Eso depende de la fiscalía de la Nación. ¿Cómo toma la decisión de fiscalía de la Nación de remorporar a los doctores Pela y Pérez? No, como le digo, creo que es una medida bastante acertada, que ha reconsiderado el fiscal de la Nación, porque de lo contrario era obstruir los avances de las investigaciones que se van llegando y posiblemente poner en riesgo el acuerdo con la empresa OVS. ¿Todo listo para ir a Brasil? Sí, vamos a seguir coordinando con el doctor Pela y el equipo. Seguro que en estos días nos vamos a estar reuniendo para limar las estrategias que se van a seguir en las diligencias en Brasil. ¿Es importante que sigan estos adjuntos, el trabajo, porque ya conocen el trabajo? Claro, ya conocen el trabajo, conocen la estrategia fiscal, ya están empapados de lo que es de las diligencias, a quienes se les van a tomar las declaraciones, qué personas pueden ser incluidas. O sea, ya hay un conocimiento total, profundo por parte de ellos, que viene trabajando incluso con el que habla, y que hemos diseñado estrategias en lo sucesivo. Entonces, es positivo que ellos sigan elaborando y apoyando en el equipo que se han. ¿La solicitud quién la hace? Ya se hizo el pedido, el pedido se ha hecho ya con anticipación por intermedio de la coordinación, nomás estamos a la espera de que salga el pronunciamiento correspondiente y se ponga la prueba. ¿La solicitud que se ha dado no los incluye a ustedes? No, la decisión que tomó el fiscal de la Nación fue la de excluir nada más al coordinador y al doctor José Domingo Pérez. No están nosotros incluidos. Ok, gracias.